La pelota va por la mitad de la cancha para Ledesma. La perdida a Torredo de nuevo. Ledesma que la saque y la regala. Cubelo para De Sábato. De Sábato bien con Doffo que le pegue. ¡Dofo! La pelota va al córner. Es tiro de esquina para Pérez Arfiel. Era bueno el remate de Doffo que tenía espacio para buscar el arco. Ahí va, se perfila. Tiro de esquina. Vendrá al centro, señores. Atención. Allá partió el centro de este alcaldo. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 Gol de Pérez Arfiel. Lautaro Gianetti de cabeza de pelota parada. Una bola de otro partido en el cierre del juego. Sobre los 45, Lautaro Gianetti de cabeza. Como marca el manual del zaguero central en pelota detenida. Hay que ir a buscar. Allí se puede encontrar. Encontró Gianetti. Lo encuentra a Vélez que le gana a Argentinos 1 a 0. En el final, uno de los jugadores más parejos en el rendimiento del partido. Mete ese cabezazo como manda el manual. Hacia abajo. No había nadie cubriendo el poste del tiro de esquina. Y el cabezazo establece la ventaja de Vélez. Gianetti, el primer gol de cabeza que hace Vélez en el campeonato. La pelota pica y se le va arriba al arquero Lanzilota que no puede llegar a pesar del esfuerzo. Está ganando Vélez. No sé si hablar de merecimientos a esta altura en un partido muy pobre. Vélez hizo el gol en esta acción de pelota detenida. Gol en primera para Lautaro Gianetti. Se van a jugar 4 minutos más. Vélez o gana o pierde. Hasta el momento no ha empatado. Se adelanta en la cancha otra vez Lazo. Acá va para Insúa. Insúa que va hacia el área. Va Insúa al pocho. Insúa quiso colocar el centro. No pudo. Se levantó justo la pelota. Toledo. Marca Ledesma. Sin falta dice el árbitro. Perdón. No amarilla. No amarilla. Canta la gente de Vélez. Celebra. Chicos que tienen futuro por supuesto. Que han sido promovidos masivamente a primera división. Hay que entender estos altibajos. Jugadores que han jugado buenos partidos. Pero se acabó. Se termina el partido. Señores, ganó Vélez. Triunfo de Vélez Arfiel sobre argentinos. El bicho de la paternal que sigue padeciendo. Este retroceso peligroso en la tabla de promedios. Vélez Arfiel con gol del Autaro Gianetti de cabeza. Los 45 minutos del segundo tiempo. Acaba de vencer argentinos por 1 a 0.